¿Qué tal amigos? Madre Hernández con ustedes y bienvenidos a una nueva lección. Esta vez aprenderemos tres fills hechos con 16 avos, utilizando un concepto diferente en cada uno. Vamos con el primero. En este usaremos una serie de acentos y llenaremos los espacios entre ellos, lo tocaremos en los bits 3 y 4. En el tercer bit vamos a tocar tom de aire a tempo y tarola en el último 16 avos. En el cuarto bit tocaremos tarola a tempo y tom de piso en el tercer y cuarto 16 avos. Los espacios entre los golpes los llenaremos con notas fantasma en la tarola. Vamos a practicar los 70 y 90 bits por minuto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasemos al siguiente. En este haremos que los 16 avos se sientan como si fueran tres sillos. Lograremos esto cambiando la agrupación de las notas. Normalmente cuando tocamos 16 avos los usamos en grupos de cuatro. Ahora para crear la ilusión tendremos dos grupos de tres y uno de dos. En este caso será un fill con el hi-hat. Vamos a tocar hi-hat a tempo en el tercer bit y el último 16 avos. En el cuarto bit tocaremos el segundo octavo. De nuevo llenaremos los espacios con notas fantasma. A esto agregaremos bombo en el primer y el tercer golpe del hi-hat. Vamos de nuevo a 70 y 90 bits por minuto. de nuevo a 70 y 90 y 90 bits por minuto. Para terminar haremos un feel de estilo clásico, donde tocamos los tambores y el bombo en una secuencia. En el tercer beat tocaremos tarola tempo, tom de aire del segundo dieciséisavo, tom de piso en el tercer dieciséisavo y bombo en el cuarto dieciséisavo. En el cuarto beat usaremos un rudimento, el flam accent. Tocaremos un flam a tempo con la mano derecha, tarola como nota fantasma en el segundo dieciséisavo y high hat abierto con bombo en el tercer dieciséisavo. Seguro es un feel que le resultará muy divertido. Vamos de nuevo a 70 y 90 beats por minuto. Seguro es un feel de estilo clásico. Bueno amigos, con eso terminamos. Espero que estos ejemplos les demuestren que hay muchas formas de hacer feels con dieciséisavos. Como ya lo saben, en la descripción hay un link para descargar la partitura de la lección. Si les gustó este video denle like y suscríbanse. Tengo una lección nueva todos los martes cada dos semanas. Cualquier duda, comentario o sugerencia de tema que les gustaría que abordara, aquí abajo está el espacio para eso. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.